Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal donde hablamos de básquetbol. Si eres nuevo y no sabías de qué se trata este canal, bueno, pues aquí hablamos acerca del básquetbol mexicano. Vamos a hablar más adelante del básquetbol NBA, básquetbol europeo, entre otros que se desarrollan en todas las partes del mundo, si se puede. Vamos a hablar de todos estos temas. El día de hoy te traigo un video bien interesante. Ya había querido subir desde hace unas semanas acerca de este tema y es acerca de los pasos que debes de seguir si es que quieres tener una beca deportiva. Si juegas básquetbol y estás a punto de entrar a la universidad o estás por ahí del primero, segundo, inclusive hasta tercer semestre de la universidad, si crees que tienes chance y tienes un nivel suficiente de básquetbol, te puedes fijar en alguna de las universidades que participan en la Liga AVE. Si no sabes cuál es la Liga AVE, ya hablamos en un video anterior acerca de esta grandiosa liga que es uno de los semilleros más importantes de todo el básquetbol mexicano que ha dado muy buenos jóvenes prospectos, jóvenes muy buenos básquetbolistas. En un video anterior hablamos de las que para mí son las siete mejores universidades en toda esta liga, universidades que juegan en primera división. Recordemos que hay primera y segunda división en la Liga AVE. Y en este video te quiero hablar específicamente de cinco pasos que si sigues se te puede hacer más fácil que llegues a los tryouts o a las pruebas que hacen en cada una de las universidades que elijas. Entonces, es un consejo igual y te puede servir. Recordemos que muchas de las universidades que participan en la Liga AVE son privadas, por lo que se paga un monto de colegiatura alto. Y bueno, es por eso que hago este video para que aproveches tus habilidades si es que tú te crees bueno en el básquetbol o mucha gente te ha dicho que eres muy bueno, aproveches tus habilidades y apliques para una de las becas que otorgan estas universidades. En el paso número uno tenemos medir tu nivel de básquetbol. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo sé que se escucha muy sencillo, ¿no? Sí, lo debes de medir de verdad. Y a esto me refiero para que tú puedas elegir una división a la cual quieres aplicar. Recordemos que hay varias universidades que están jugando en la división 1 y otras que están jugando en la división 2. Honestamente, la división 1 es la de mayor nivel, la que tiene mejores jugadores, jugadores que han representado a México muchas veces. La división 2 también tiene buen nivel, pero sí es más bajo, ¿no? Seamos honestos. Evalúes tu nivel para que apliques y seas honesto contigo mismo y apliques a universidades en las que sí te puedan dar una beca, ¿no? No pierdas tanto tiempo y no te quedes sin universidad. Ya que tienes una idea del nivel en el que estás jugando, recuerda que le puedes preguntar a un entrenador, puedes consultarlo con amigos con los que juegas a menudo, puedes hacer una autocrítica, ¿no? Y bueno, de ahí determinar del 0 al 10 qué calificación te das. Yo te aconsejaría que si tienes una calificación del 7 al 10, pues apliques a cualquiera de la división 1. Y bueno, si tienes una calificación del 7 para abajo, sí apliques a la división 2. Creo que en la división 1 las becas son pocas. No es imposible, pero sí es muy difícil, ¿no? Digo, si juegas muchísimo y tú quieres jugar en segunda división, pues eso depende de cada quien. Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras con tu juego, con tu básquetbol. Ponerlo ahí en la universidad que más te guste y en la ciudad que más te guste. Solamente es un consejo. Y bueno, ya que tenemos dominado el paso número 1, nos vamos con el paso número 2. Y el paso número 2 se refiere a elegir las universidades a las cuales quieres aplicar. Yo te recomiendo que elijas al menos 3 universidades. Digo, puedes elegir 10 si quieres. Eso depende de ti. Yo creo que con 3 está bien. Menos, pues no es tan recomendable, pero con 3 opciones que tengas es buena opción. Yo te recomiendo que al elegir alguna de estas 3 universidades o más, elijas y te bases en factores como qué tan lejos de tu ciudad o pueblo quieres vivir. ¿En dónde se encuentran estas universidades? Pues si te llaman la atención la ciudad, como Puebla, como Ciudad de México. Hay gente que no le gusta vivir en ciudades tan grandes. Prefiere ciudades más pequeñas. O hay gente que vive en un pueblo y que dice, bueno, yo me quiero ir a una ciudad enorme donde compita nada más adentro de la ciudad contra otras universidades. Eso depende de ti. Y es por eso que es importante este paso número 2, donde las vas a estudiar para que no llegues y digas, híjole, no me gustó la ciudad, no me gustó la universidad. Es importante eso, que te guste. Y bueno, ya que tienes dominado el paso número 1 y el paso número 2, nos vamos al paso número 3. Y este se refiere a que revises fechas. Sí, las fechas son bien importantes y es uno de los factores más importantes de estos 5 pasos. En este paso me refiero a que te metas a las redes sociales de cada una de las universidades que te llamaron la atención, de cada una, literal, que busques en Instagram, que busques en Facebook, en cualquier otra red social. Puede ser YouTube también, porque ahí anuncian todos sus tryouts de todas las disciplinas deportivas que tiene la universidad. Entonces nosotros nos vamos a basar en básquetbol. A veces hacen un solo fin de semana para fútbol, para básquetbol, para voleibol. Casi siempre. Depende de la universidad. Entonces tú te vas a meter a las redes sociales para estar al tanto de las noticias que vayan poniendo. En las redes sociales siempre viene un número de contacto donde al llamar tú vas a hablar con algún asesor educativo que te va a orientar, te va a vender la universidad como la mejor del mundo. Todos los asesores educativos o los que te venden o los que te contestan esos teléfonos tratan de hacer eso. Te venden como que saliendo de ahí pues tú ya vas a ser presidente de la república, pero pues eso depende de ti. Es importante saber estas fechas, que te comuniques con el área de deportes para que tengas una fecha aproximada y que puedas mantenerte entrenando. Al saber tú las fechas, puedes decir, bueno, tengo tres meses para prepararme para un tryout. En los tryouts casi siempre te ponen a jugar uno contra uno, te ponen ejercicios específicos donde van a ver cómo defiendes, cómo juegas en equipo, si sabes ir por un rebote, si sabes defender uno contra uno. La verdad es que hay entrenadores que son muy exigentes y buscan un jugador en específico que cumpla con características que ellos quieren. Y el paso número cuatro, yo creo que es de los más importantes, esperar a que pase la pandemia. Sí, este paso no existiría si no estuviéramos en esta pandemia, si no existiera este bendito virus que tanto nos ha afectado. Todo este rollo que trajo la pandemia, que ha parado todo, puede ser un arma de doble filo. Porque no hay actividades, no hay ligas, no hay básquetbol y te puedes quedar en tu casa viendo una serie y no hacer nada y bajar todo el nivel que ha subido durante los años pasados cuando estaba todo abierto. Tú puedes decidir aprovechar este tiempo que estás encerrado, puedes mejorar tu bote, puedes mejorar tu defensa, puedes mejorar la coordinación de tus pies, de tus movimientos, todo eso. Si es que no tienes un aro o no tienes una cancha donde puedas ir solo que te permita practicar. Entonces, el chiste de este punto es que aproveches tu tiempo. Si estás en preparatoria o estás en los primeros semestres de universidad, déjame recordarte que todavía tienes mucho tiempo para prepararte. Yo esperaría que los tryouts se reanuden por ahí del mes de noviembre del año en curso 2021 o bueno, si nos va mal, se reanudarían hasta el 2022, por ahí de enero, febrero, marzo, depende de las universidades y de cuándo inicien sus cursos. Pero bueno, es importante que tomemos en cuenta la información de este video. Estaríamos hablando de que tienes un poco más de seis meses para que te prepares y para que veas a qué universidad quieres aplicar. Y por último y no menos importante, el punto número 5. El punto número 5 es que prepares un presupuesto. Sí, que prepares lana porque vas a invertir. Si no eres un superjugador que digas, bueno, soy el mejor jugador de mi estado y que no te traiga en la mira alguna universidad, algún entrenador que ya te vio por ahí en algún torneo que se realizaron anteriormente. Si no estás seleccionado por alguna de las mejores universidades o por alguna universidad, vas a tener que invertir. ¿Y a qué me refiero? Sí, que hagas un presupuesto porque al seleccionar tú tres universidades al menos, digamos que tú eres de la Ciudad de México y vas a aplicar para una universidad en Puebla, para una universidad en Hidalgo y para otra en Monterrey, pues vas a tener que invertir y que gastar dinero para ir a esas ciudades. A lo mejor te tienes que quedar ahí, a lo mejor tienes que comer, tienes que gastar en gasolina, depende si vas solo o vas con tus papás. Entonces, muchas familias no tienen considerado este presupuesto y que lo veas como una inversión, una inversión que te puede dar los mejores frutos de tu vida. Velo como una inversión a largo plazo, no lo veas como un gasto. Ponte de acuerdo con tus papás, platícales de lo que quieres hacer, planteales el tema, enseñale este video, dile, mira papás, esto es lo que tengo que hacer si es que me quiero ganar una beca en alguna universidad. Y bueno, consideralo como el paso 6 si quieren, pero vamos a ponerlo como un extra. La logística y la logística es bien importante. Todo tiene que estar alineado, tus tiempos, las distancias. A veces las universidades ponen los tryouts como que en las mismas semanas, a veces se ponen de acuerdo si están en la misma ciudad y dicen, bueno, esta universidad lo hizo el 22, yo lo hago el 23. Hay universidades que tienen una semana de tryouts, no sé si todavía los hagan, pero me parece que la UPA de Puebla a veces tenía una semana de pruebas en donde en la semana se daban cuenta si eras bueno o no y ahí veían el porcentaje de beca que te ofrecían. Y bueno, si a este punto es bien importante la logística en donde entra en juego todo lo que mencionamos antes, los 5 pasos anteriores y no olvides tomarlo en cuenta. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video, espero estos 5 pasos y el bonus te hayan servido, espero que te sirva un poquito esta información si es que tú todavía estás en preparatoria, estás en secundaria, inclusive o estás también en primero, segundo, tercero o puede ser hasta cuarto semestre de universidad y dices bueno la universidad donde estoy no me gustó, yo juego bien básquetbol, quiero estudiar en una universidad donde tengan mayor nivel. Tengo varios conocidos que han estudiado en universidades y pues viajan mucho, viajan a Monterrey, Puebla, Ciudad de México, Chihuahua que son donde están las mejores universidades que pertenecen en la Liga AVE. Creo que es una experiencia que todo jugador de básquetbol joven debería tomar en cuenta y aplicar, no es una oportunidad que te puede cambiar la vida, te puede cambiar el chip, te puede ayudar a ver las cosas de manera diferente y bueno, recuerda, analiza el nivel de básquetbol que tienes, no dejes de entrenar, cuídate por la pandemia y bueno, pues nos vemos en el siguiente video cuando tengamos otro tema de qué hablar acerca de básquetbol, apoyemos este deporte que tanto nos hace falta. Cuídate.